11 minutos faltan para las 20. Ayer en el Consejo Deliberante de Quilmes se llevó adelante una sesión especial y hubo entrega de distinciones por Ciudadano Ilustre, Ciudadano Ilustre Postmortem y algunas personalidades destacadas y la verdad que nos dio una gran alegría que se haya dado este homenaje para el más grande de nuestra historia, para Omar y el Indio Gómez. Y del otro lado tengo a su hija Yamila Gómez, así que vamos a charlar un ratito con Yami. ¿Cómo estás, Yami? Dani Novoa te habla de FM Sur. ¿Todo bien? Hola, Dani. Todo bien, todo bien. Bueno, qué alegría, ¿no? Justo que mañana se cumplen años de la partida física del Nene, del Indio. Sí, sí, la verdad que fue todo. Hay algo que quería contarles que por ahí muchos no sabían. Él, por suerte, el diploma de Ciudadano Ilustre lo pudo recibir porque, ¿cómo se llama cuando sale la ordenanza? Ajá. Cuando salió la ordenanza fue el 29 de marzo de 2021. Claro. El tema es que por estar en medio de pandemia, todos los que homenajeaban esperaban, bueno, que se pasara todo eso para poder hacer lo que se hizo ayer. Tal cual. Así que él recibió su diploma. Él lo pudo ver, pudo ver su nombre. Y bueno, también era como ayer era ese aliciente, ¿no? De que uno lo recibía sin estar él, pero él había logrado verlo. Sí, en una ciudad y un club, ¿no? Que a veces nosotros decimos es tan ingrato con los ídolos. Por lo menos, así como recibió en vida a través de la ordenanza, ya sabía que le íbamos a hacer o que se le iba a hacer este homenaje, también se le hizo homenaje en el Estadio Centenario, ¿no? Cosa que no es habitual y que pasó muy pocas veces. Y me imagino que eso debe haber sido una de las grandes alegrías de los últimos años, ¿no? Fue como... Mirá, él cuando vino, después que terminó ese evento, me lo acuerdo el día de hoy porque en realidad fue doble para los dos porque me invita a mí a debutar como técnica. Ah. En su propio homenaje con el fútbol femenino. Entonces la previa debutaba yo, así que vinimos los dos como niños. Él estaba como niño, lo puedo contar, estaba emocionado. Le temblaban las palabras cuando nos iba contando qué fue sintiendo cuando fue abrazando a distintos compañeros, a distintas personas. Así que que lo haya podido hacer es maravilloso. Porque uno lo que no se da cuenta es que son personas, ¿no? Claro. Nosotros los tenemos como ídolos a distintos deportistas o personajes, vamos por la vida teniendo ídolos y no nos damos cuenta que son humanos y que si viven del amor, dando amor, porque bueno, él siempre fue así. Imagínate lo que era para él, cada abrazo, cada recuerdo, cada cosa, volver a vivir, ¿no? Porque el deportista cuando termina, de alguna manera, su vida útil con sus piernas, es como que le quitaran una parte grande, ¿no? De su vida. Entonces poder volver a hacer las cosas que lo llevaron a ser feliz, en el caso de él a ser conocido y a dar tantas cosas, poder volver a tenerlo en un homenaje fue increíble. Sin dudas. Me alegro que lo haya podido vivir. Sí, y vos sabés que, bueno, nosotros repasamos mucho la historia. Hoy, casualmente, íbamos a hablar de un partido que jugó él en el año 75, tal vez su mejor año para los que lo vieron, en Cancha de San Telmo, porque justo se cumple hoy 48 años de ese partido. Pero independientemente de eso, digo, ¿cómo pudo trascender todo? Y cómo hoy la gente lo recuerda, cuando se inauguró el museo, cuando nos juntamos a algunos hinchas de Quilmes y siempre está aquel que te cuenta, cuando repasamos partidos viejos. Pero te quiero preguntar a vos, más por la parte personal, por lo que significó para vos, mañana se cumplen dos años, como decía hace un rato, ¿qué es lo que más extrañas del nene? Mirá, lo dije ayer a una concejala que me vino a abrazar, que nos amamos. Lo que más extraño es el abrazo. El abrazo de él, porque siempre lo tuve. O sea, los que me conocen íntimamente saben la relación que yo tenía con mi papá, ¿no? Entonces, su abrazo constante de todos los días es lo que más extraño. Pero es muy loco, porque en este camino de transformación, cuando tenemos una pérdida, vamos a llorar todos los días. Va a haber un día que te vas a levantar y lo vas a llorar, y va a ser eterno, ¿no? Pero también hay que aprender a transformar, ¿no? Entonces, siento que él siempre me manda esas señales. Entonces, siempre encuentro a alguien que me abraza, y que por ahí justo da la casualidad que me dice algo de él, o que por ahí no está relacionado. Entonces, siento que él está ahí. Ayer, la verdad, que sentí eso, ¿no? Porque aparte, bueno, cuando me llamaron la fecha próxima de él, que es horrible pasarla, pero, como te dije al principio, tratar de transformarla. Así que, si te digo, lo que más extraño es eso. Para abrazarlo, abrazarlo fuerte, porque él me hacía doler los huesos. Y yo lo amaba eso. ¿Y te pasó mucho durante estos dos años esto de encontrarte con gente que no conoces, pero cuando sabe quién sos, inmediatamente te cuenta algo que vos no sabías de él? Mirá, yo hace mucho tiempo, de chicas, empecé a escribir un libro sobre él, ¿no? Pero sobre él, como dijiste vos, como padre, dentro del deporte, porque, como te dije, eso de director de técnica, él fue una gran persona con una mente abierta, ¿no? Entonces yo lo apunto siempre al deporte, ¿no? Relacionado como padre e hija, pero desde el deporte. Y nunca terminaba, ¿no?, de cerrar. Y creo que no he terminado de cerrar porque no voy a terminar todavía mucho de cerrarlo, porque me encuentro con muchísima gente que por ahí me cuenta historias que decís... Me sorprende la historia, no me sorprende por ahí el contexto de la historia, porque sé quién era él con la gente, en la calle, pero que me sorprende, ¿no?, que me caigan, por ahí me caen en momentos y en situaciones, como te dije, ¿no?, que las necesitaba. Entonces también tomo eso, como ese mensaje, no sé, chicos que han ido a la escuelita de fútbol, a las primeras escuelitas de fútbol de él. Bueno, acá tenés uno, ¿eh?, que fue a la barranca. A la barranca, bueno, ayer los chicos, los chicos con fino que también fueron... Claro, sí, bueno, yo iba con ellos, ahí está. Bueno, ellos me contaban y me decían lo de la barranca y yo me acordaba y hace unos días encontré una remera de la barranca. Mirá, mirá. ¿Me entendés? Es como que decís... Y bueno, chicos, yo sí que por ahí fueron a su primer prueba de fútbol y por ahí mi papá le apareció porque su familia nos podía comprar en los botines y sabía que se iba a probar un club y mi papá le apareció abierto el baúl y le fue y le regaló los botines para ir a una prueba de fútbol, ¿entendés? Historias que decís debió ser maravilloso para esta persona. Es que yo te pregunto por esto porque a veces uno se queda en hizo tantos goles, jugó tantos partidos, la estadística fría, pero yo sé que detrás de eso hay una persona y me ha pasado en esto de buscar historias, conocer muchísimas, conocer muchísimas cosas alrededor del Indio que es ídolo por lo que fue dentro de una cancha porque eso el fútbol es así, lamentablemente. Uno puede decir, por ahí pasaron grandes personas pero no les tocó hacer ningún gol y entonces uno las olvida. Pero también es ídolo por lo que fue fuera de la cancha, ¿no? Y lo que generó en todas las generaciones que vinimos detrás, que por ahí no lo vimos jugar tanto, pero que nos dejó algo. Y por eso quería que me cuentes alguna de estas historias. Bueno, ya te digo, es así o a otra persona. Bueno, los cumpleaños era como, yo digo, hoy hubiese sido pero innovador en un montón de cosas, ¿no? Ni hablamos desde los botines, ¿no? Pero él siempre fue como innovador en todo. En llegar, le regalo una fiesta de cumpleaños para alguien hincha, ¿no? Una locura, claro. Una, claro. Él iba, él iba. O sea, hoy por hoy tenés un montón de personajes que te van al cumpleaños y te cobran, ¿no? Sí, sí, bueno. Hoy sería un influencer. Hoy sería un influencer, totalmente. Esas cosas así, o que bueno, ya te digo, por ahí me cruzo con gente que de casualidad termina siendo amiga, pero por ahí que nada tienen que ver con el club o con el fútbol. Y surge porque alguno siempre dice, ¿sabes quién es ella? Claro. Y por ahí me dicen, no sabés, ya estaba en el cumpleaños de mi primo y ahí empiezan las historias. O no sé, o alguien... Mirá, un amigo de él cuando le hicieron la misa, hace poco también le hicieron una misa, porque bueno, ya que en pandemia no se pudo hacer nada, ningún tipo de despedida, un amigo le organizó una misa. Y vino un utilero que me contó la historia que había ido de utilero cuando a él le tocó ir a defensa. Sí. Y ahí no me puedo acordar el nombre ahora, soy mala con los nombres. Y el señor estaba obviamente sumamente emocionado. Y me contaba, por ejemplo, él me decía, gracias a que él me llevó a trabajar ahí, yo pude darle de comer a mi familia, pude juntar dinero y tener mi casa. Entendés, cosas que en las palabras son un montón. Y por ahí uno afuera se piensa que, ¿entendés? Algo chiquito, decís, es un montón. Ese hombre estaba emocionado por la historia y no por el indio, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Cosas así también, no sé qué decís. ¡Guau! ¡Guau! Sin dudas. Todo el tiempo, me sorprende todo el tiempo. ¿Y qué pasará ahora, no? Porque, digo, el homenajeo del club, de la ciudad, ¿crees que en algún momento se va a ir cerrando o cada vez va a ser más grande? ¿Viste? Como un mito a veces va creciendo. Tiene un nombre en la tribuna, en el Estadio Centenario. Yo no sé si hay más lugar para homenaje. También, claro, el boulevard. Sí, 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 tenés razón. Si vos te pones a pensar, eso me parece maravilloso. Porque nosotros, porque somos de acá, de Quilmes, y bueno, todo lo que nos asocia a las situaciones cerveceras, obviamente que las tenemos presentes. Pero si vos te pones a pensar, de acá, 50 años, si no se cambia de lugar, o no se cambia el estadio de lugar, o lo que sea, de acá 50 años, la gente que venga a jugar a la cancha va a venir a jugar al estadio que queda en el boulevard Omar Indio Gómez. Tal cual. ¿No? Entonces es como que proyectar esas cosas y decir... Es un montón. Logró un montón de cosas sin darse cuenta. Yo le digo que él fue el facilitador de sueños, le decía yo. Vos sos el facilitador de sueños. Cualquiera que viene a vos va a cumplir su sueño. Y el sueño no tiene que ver con cuán grande era, ¿eh? Como te digo yo, sentarse por ahí a comer algo, o a charlar. Claro. O conseguir algo, ¿no? Porque él también era eso, ¿no? De salir corriendo y conseguir algo si alguien lo necesitaba. Lo hizo mucho con el hospital después de estar trasplantado y darte cuenta por ahí de muchas cosas que se necesitan con rapidez. Bueno, hizo campañas para donar plaquetas, para donar sangre. O sea, se fue dando cuenta de muchas cosas más que por ahí se necesitaban y había que hacerlas y ahí estaba. Seguro. Lo extrañamos, mañana se van a cumplir dos años. Queríamos charlar con vos. Tuvimos esa grata noticia de que ayer se hizo efectiva la entrega de este homenaje. Y bueno, obviamente, seguramente, yo digo lo extrañamos, es la familia la que más lo extraña cada día, pero siempre está el recuerdo en cada uno de los hinchas de Quilmes y como dijiste vos, va a quedar marcado para toda la historia. Gracias, Yami, por este ratito. No, gracias a ustedes. Siempre. Gracias. Te mandamos un beso grande. Beso grande a todos.